Vamos a ver la segunda parte de esta ilustración, donde veis que ya he empezado a pintar el color, ¿no? Aquí, al final he decidido hacerlo en Photoshop y lo que ha ocurrido, que yo había separado todo muy bien Illustrator por capitas, pero al pasarla a Photoshop se me volaron. Ya no hay capas. Lo guardé como, en vez de .illustrator, lo guardé como EPS. El formato era EPS. Entonces se me guardaba tal que así. Esto y esto no estaba. Y el bocadillo ese tampoco. Bueno, ahora no sé por qué cuando lo quito se va todo junto. En fin, estaba en la línea negra. ¿Sabes? No viene a la blanco. Absolutamente nada de blanco. Y hay que tener en cuenta eso. En fin, no. Eso es lo de menos. El caso es que no importa. Pues ya lo hice así, ya por lo menos tengo la línea separada del fondo. Creé una capa blanca para poderlo ver bien. Y otra capa para el color. Esto no es importante. Esto lo hice para hacer unas líneas y tal. Pero bueno. Y esto es que se me olvidó la H, pero ya la colocaremos luego en su debida manera. Fallos de ortográfico. Fallos de ortográfico. Entonces, bueno. Me sale el acento andalucita al ver la protagonista. Vamos a hacer el color. He situado una capa debajo de la línea. Vale. Y nada. Aquí es muy sencilla. Bueno, podemos coger el cuentagotas aquí o estando en la herramienta pincel le damos a alt y ya se te pone el cuentagotas que coge este colorcito. Y si ves ahí por donde. Y como podéis ver, pues queda muy bien porque estás cogiendo el color exacto y el que debe de ser gracias a esa herramienta que es el cuentagotas. Que también lo puedes coger de una foto. Y ahora yo, por ejemplo, quiero pintar el rollo de papel. Me gusta este color. Con el cuentagotas lo pillo. Y hago esto. O si no, te puedo hacer de una forma más rápida que te sitúas en la capa donde está la línea. De hecho, voy a poner línea para tenerlo claro. Y puedes poner la varita que te pones dentro. ¿Ves? Pinchas dentro de lo que quieres pintar. Y como podéis observar, pues queda perfecto. Te vas a la capa. Espérate, no te adelantes. Te vas a la capa color. Te vas al cubo de pintura. Y listo. Por eso me gusta el Photoshop. Por el Illustrator no se pueden hacer estas cosas. Si no, lo haría o todo en Illustrator o todo en Photoshop. Pero no, no es posible. Cada cosa tiene lo suyo. Aunque estoy pensando muy seriamente en pillarme el iPad. No sé si el Pro o cual. Y para poder usar el Procreate. Sí. El Procreate porque es ahora uno de los programas estrellas dentro del mundo del dibujo. No. Y va. Cuidado. Es que he apagado la capa. Quitando el ojito se apaga la capa. Y no la ves. Que particularmente yo para el color soy más preciosa que para el dibujo. Me gusta más dibujar que colorear. Entonces con Photoshop como que es más rápido. Me gusta más como queda con el color. Una pregunta. ¿Esto gris visto más clarito o al revés? Yo creo que al revés. Pero también hay que tener en cuenta las sombras, eh. Ya, sí. Eso... Habrá que verlo luego. ¿O todo igual? No. ¡Ah! Y mira lo que he hecho. Le he cagado. Sí, le he cagado. Porque lo he pintado en la capa de la línea. Controla el Z. Ya está. Bueno, un pequeño error técnico. No tiene cualquiera. No sé si dejarlo todo igual. Bueno, mira. Primero no me preocupo. Voy rellenándolo. Así todo. Lo que quiero colorear. Tiki, 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 tiki. Y luego ya me preocupo de los detalles. Primero quiero ver cómo queda más o menos con esos tonos. Luego aquí, veréis que está todo aquí apelotonado. No os preocupéis. Me he bajado unas fotos de referencia. Me las he dejado para el lado. Y para ver más o menos, pues, los colores. Porque yo no sé de memoria cómo es el color de la cerveza ni nada de esto. Y para elegir la tonalidad que mejor le quede. Como he hecho con el papel. Alt. Pinchamos en este color. Y cambio el cubo. Queda guay ese color, ¿no? Es un color cerveza muy... Y el de la harina. Que le va a sentar fenomenal a nuestro dibujo. Se va a coger el puntillo ahí. A ver. Para la harina. ¿Qué sería? ¿Un blanco? O un amarillo roto. Mira la harina del trigo de la marca Día. Me gusta mucho. Ese color que han utilizado. No. Esa es Carrefour. Esa es Día. Esto es blanco. No, no. Digo... Digo el color del... Estás hablando del color del envase. Sí. No. Yo te digo el color del envase que ese... Ese tostadillo. Ese blanco tostadillo. Ese, ese. Pero es que se parece mucho al color de fondo. No se va a apreciar. Bueno, pues dale una tonalidad un poquito más... Busca una tonalidad dentro de ahí un poquito más dura. ¿Así? ¿Más amarillo? Sí, un pelín. Ya. ¿Ya? Yo creo que sí. Amarillo huevo. ¿Ahí? Yo creo que sí. Podría ser. Espero que se note que es harina esto. Sí, se nota, sí. No sé. Sí. Sí. ю The batina. ¿Cuál es vuestra marca de cerveza favorita? Nosotros hemos elegido esta Por elegir una referencia De algo que fuese bonito A la vista Cada momento Lo voy pintando así Para ver como va quedando Y luego ya me centro en los detalles Esto es del papel No quiero promocionar marca No creo que se sepa Que esta cerveza es Un cristal esta No, no Si no le ponemos marcas No se va a saber Nada Nunca lo sabemos ¿Esto queda bien así? Yo lo veo bien Vale Vamos a hacer el conejito de Nesquik Luego lo haré mejor Diréis que mal pinta Se sale todo Tener paciencia Claro Es que Tiene su proceso La mayoría Pecamos impacientes Y empezamos con ¿Esto le falta esto? ¿Esto no sé qué? Como cuando estamos pintando Algún graffiti Que también hacemos Trabajos de graffiti Legal Por supuesto Siempre pintando Pues hay algún Alguno que Que entra por detrás Y te dice Que te pasa por detrás Caminando Y te dice Aquí te falta Joder Y es como Espérate a que esté terminado Y luego ya Olvidas ¿Ok? Pero no pasa nada Pues muy gracias No sé No me acuerdo muy bien Cómo es el color de esto Sí, creo que es así De hecho Tengo aquí al lado Un bote de Colacao De Nesquik Porque me gustaba Porque me gustaba El diseño ¿Vale? Eso es Hay que especificar Muy bien Pues eso La nariz no es negra Bueno Que no quiero hacerlo igual Pero Que quede bien ¿No? Sí Bueno El carro más o menos Llevaría ese color La cosa de coger el carro Sería como así Más o menos Serían estos tonos No sé Más o menos Yo creo que sí Se ve bien Vale Y a ver esto Que Que es El objeto protagonista De nuestro dibujo Bueno Vamos a empezar por Por el Monikako Hay veces Que si no está muy cerrada La línea Si tú quieres pintar Todo esto Y das aquí Con la varita Te coge Todo Pero Porque No está Completamente cerrado Claro No sé por dónde No estará cerrado No Bueno Este dibujo Pues Me lo pasó una amiga Y me gustó mucho Pero no lo he hecho Exactamente igual Como veis Para no plagiarlo Pues no La carita y eso Pues es diferente Por lo menos Pero siempre hay que tener Una referencia Por una cuestión Por una cuestión básica De diseño Más o menos Queda bien ese color Porque cuando borra Ah coño Hay una cosa aquí Que es la Opacidad Y el Claro Si lo bajas Pues el pincel Pinta más clarito Y la goma Borra menos Entonces Estaba borrando Y no se borraba bien Era porque estaba La opacidad baja No ha sido Que no borra bien No es que estoy Medio ciega No sé Espero que esté borrando bien Bueno Esto Pues es un poco Más complicado Porque hay muchos Colores Muchas historias Y eso va a ser Más arduo Y tal Y más difícil De hacer Pero no Imposible Vamos a ver Pues sería Bueno Yo es que Pues eso Primero Pongo el color Así por encima Y luego ya Voy corrigiendo detalles Tampoco quiero aburrir Porque esto Bueno Es un proceso Que también es divertido De ver Porque estamos En el proceso De colorear Porque Hay que tener Mucha paciencia Y no quiero Aburrir Como he dicho Me pongo En cualquier otra herramienta Y le doy a alt No pasa nada Si lo pongo en el cubo O en el pincel Y le doy a alt Si sale el cuenta botas Por si acaso No sale Ay A partir de agua Y en ese color Pienso que sí También hay que tener En cuenta Que no tiene que ser Del todo Del todo Así Hiper Ultra Mega Realista Y fiel A la realidad No tiene por qué Estamos hablando De que es un dibujo Y dice que aquí No hay ninguna marca Que pague Claro Por salir En nuestro dibujo Si me contratara Esta marca Para currar con ello Pues Procuraría cuidar Más los detalles Esto al fin y al cabo Está caricaturizado Se entiende De momento Mira como mola Con este color Mola mucho Puede ser la regla Tan rojo Puede ser un guiño No Con regla No Mola Mola El moradito Y el Y el rojo Queda guay Queda guay Lo que pasa Es que No sé si Se sabe mucho Que Que es durex A ver Es igual Excepto La es Y el color También es igual Pero No los estoy haciendo A publicidad Que conste Aunque le parezca Porque es igual Pero No Digamos que He creado Una marca Se llama Dures Claro Dures Lo que dures Exacto Aquí Se me olvida Una parte De la línea Pero bueno Eso se puede Arreglar Aquí Más o menos Porque se supone Que yo aquí He inventado Que esto es un cristalito Y aquí Vais a comprobar Como no es lo mismo Que en Illustrator Que ahí hacías la línea Y te la corregían Pero aquí Mira No te corrige Nada Por eso Hay que andar ahí Entre un programa y otro Lo único Que si pinchas aquí La das a shift Y pinchas aquí Te hace la línea recta Eso es lo único Bueno Pero vamos No es lo mismo O puedes hacer esto Más o menos Para guiarte No es lo mismo Que en Illustrator No es lo mismo No tiene nada que ver Mucho más difícil ¿Dónde va a parar? No sé si Joder No sé No sé Cómo arreglar Por mucho que sepas De Photoshop Y todo Hay cosas que A veces Surgen problemas Que no sabes Cómo arreglar Exactamente Puedo pasar Pero bueno No le digáis a nadie Que Que he hecho una Mini chapuz ahí ¿Vale? Todo queda Nosotros No se lo diremos a nadie Vale Pues no sé Más o menos Ese color Bueno Me quedan todavía Muchos por ahí Yo creo que Para nuestros Espectadores Deberíamos ir Dejando Por hoy La clase De hoy Porque creo que Van a tener Suficiente Material Tampoco He enseñado mucho ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices eso? No soy la que Decir Terminar ¿Eh? No soy la que Estoy haciendo El vídeo Bueno Bueno Aquí no me cortes Bueno Yo lo estaba Sugiriendo Porque como Son las 7 De la tarde Ellos lo estarán Viendo A cualquier otra hora Quería terminar Por lo menos Esto de aquí Vale Veamos Cómo Lo termina No sé Ahí no me bajó Ninguna imagen Así que Pues Habrá que poner esto Y ver los colores Un moradito Mola Pero no se Le he hecho Mucho morado Efecto calor Efecto frío Mola Amarillo Azul oscuro Morado Bueno Bueno Vamos a hacer un remix Y si no quieres ver Cómo queda Pues salte del vídeo No, no A ver que lo esté viendo No paso No paso nada Vale Vale ¿Has visto? ¿Has visto? Y perfecto Un amarillo Amarillo Yo creo Algo así Muy guay Bueno A ver Muy guay Es que hay diferentes Que también me los estoy inventando O sea que No tengo que hacerlos igual que estos Pero es para ver una referencia Más o menos Hay uno que tiene la tapita blanca arriba Y lo de aquí es amarillo Y luego Otros colores Y no hay ninguno que sea morado Porque quería meterle el morado Como habías dicho Pero no veo ninguno Con la tapita blanca y morado Morado Pero no es igual Pero da igual, ¿no? Eso no importa Porque nos lo estamos inventando Pues estos de aquí van a ser morados Porque yo lo digo Vale ¿Y estos de qué color? Rojo No, más rojo Rosa No sé Me queda bien Rosa y rojo aquí Verde Va a ser de menta Va a ser de menta Ala Queda bien Yo creo que sí Colorinchis Sí, sí Tiene que haber mucho color Bueno, pues así va quedando más o menos De momento Falta mucho trabajo aquí Quedarán las sombras Hacer mejor esto Que no se salga Por fuera del color No sé Corregir un poco Cositas del texto Y demás Y posiblemente Haga esto más grande Porque me ha quedado esto Muy en el borde Y tal Así que a lo mejor Amplío Con la herramienta que hay aquí Ya veremos Y aquí esto se me ha quedado aquí cortado Mira cómo mola así Qué psicodélica ¿Pero hay drama? Pues esto me ha dado una idea Para hacer algún dibujo de una discoteca O algo así Estaría chulo Lo parece un laboratorio No No, no, no Vamos a ir guardando Archivo Guardar como Si es como Y ya tenía guardado Esto una primera vez Que lo vamos a sustituir En psd Para luego poderlo modificar de nuevo Y luego Pues yo voy a hacer una cosa muy chula Que es que me voy guardando El paso a paso Y eso sí Lo guardo en jpg Que ahí ya no puedes modificar nada Pero no quiero modificar nada En jpg Simplemente quiero ver el resultado Y para poderlo colgar A los sitios Si eso lo guardan en jpg O en tiff ¿No? ¿Hola? No, no Dormido no Bueno Vamos Cortando la grabación Los archivos Para guardar Un Documento Por favor ¿Estás dormido? No Ahora Ahora te cuento A ver Pues nada A ver Hay que jugar Si os ha gustado La foto y toda la playa Sí, muy bonito A ver si volvemos Este año a la playa Aquí pues voy guardando Cada uno JPG ¿Vale? Entonces podemos ir viendo El paso a paso ¿Veis? Ahí os voy enseñando Cómo ha ido Al final le quité las líneas Que estaban por encima Del personaje Porque lo iba a hacer En Photoshop Ahí le puse el diálogo Y bueno Poquito a poco ¿No? En fin Buenas noches Bueno Que paséis Una gran tarde Y que O noche O día Dependiendo de cuando Estéis viendo esto Y Hasta luego Chao De tener grabación